¡Buenos días, buenos días, buenos días! Hola, hola chicos, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Yo amanecí muy, muy bien, gracias a Dios. Aquí los niños a punto de irse a la escuela. El viejo haciendo las últimas cosas de su trabajo para irse. Y yo ahorita me voy a arreglar para irme también a la clase. Y después vamos a ir Nayeli y yo a buscar otro vestido. Para los que les gusta verme a buscar vestidos, chicos, vamos a ir a buscar vestido el día de hoy. Vamos a buscar un vestido para una quinceñera que tenemos este 21 de octubre. Vamos a ser padrinos también, pero no somos padrinos de la quinceñera de bautizo, no. En esta ocasión somos padrinos de otras cosas. Y pues nos quieren con vestido de cierto color. El viejo, ¿tú también tienes que ir a buscar la camisa, papi, del mismo color? Pero ya cuando tenga yo el vestido para que sea exactamente del mismo color. Nayeli vio un vestido que le gustó bastante en una tienda. No me acuerdo cómo se llama la tienda esta, pero quería buscar un vestido porque le gustó mucho. Y le gustó hasta para la quinceñera de Grecia, chicos, pero ella dice que quiere ir por él. Pero antes de continuar este video, chicos, quiero mostrarles algo. Me llegó este paquete y este paquete se ve muy fancy, se ve muy fancy. Y nada más es porque es para un jabón y no recuerdo qué más pedí. Pero miren, aquí me mandaron una muestra de la crema esta, que está buenísima. Esta la uso yo y la voy a usar también ahorita para no tirarla. Y aquí ya le abrí, le moví, bueno, le quité el sticker este, pero no he abierto la caja, ¿saben por qué? Porque quiero abrirla con ustedes, se ve muy bonita. Bueno, ya se fueron los chiquillos, se está quitando el ruido. La caja se ve bien bonita y vamos a quitarle el moñito este. No, no pude. Le quise estirar, pero no, no, no se pudo. Y vamos a ver cómo viene empaquetado. ¡Uy! Trae otro sticker, miren. Ahí está. Y es mucho borlote, chicos, porque como les digo... Miren, nada más para el jabón de la cara. Todo el borlote que es. Y no hay nada más, no, o sea, ¿no? Nada más es eso. Y la caja esta está bien buena. El material de la caja está súper buena, está súper dura. No necesitas una caja tú. Mira, está bien dura. ¿No? Para las monedas. ¿Para las monedas? Y voy a recharrar. Para empezar, ni siquiera es jabón, chicos. Ay, no. ¿Qué pasó? A ver. Dice que es un aceite absorbente tónico. Es un tónico absorbente en aceite. Sí, qué herida. Mira, no es igual que mi jabón. Mira. Te fijas, mi jabón se ve más azul. ¿Para qué? Y este es diferente. Eh... Mira, lo que... El tuyo es qué? El mío es jabón. El tónico para piel de garanza. Yo estoy segura que había mandado a pedir el jabón para la cara. No puedo usar, ¿no es eso? Sí lo puedo usar, pero... Sí, ese es un tónico. No era... Yo mandé a pedir el jabón de la cara. Ah, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Lo que pasa es que el jabón de la cara no había, no había. Y el que yo uso, chicos, no... Ya lo descontinuaron, creo. Entonces mandé a pedir otro jabón de la cara, pero no lo tenían disponible. Y me dijeron que lo iban a mandar cuando llegara. O sea, cuando lo tuvieran. Pero sí mandé a pedir este también. Entonces, bueno... Me llegó el tónico, pero no me llegó el jabón. Sí, sí, ya me acordé. El otro no lo tenían. Entonces, bueno, déjenme mostrarles el jabón. Y el por qué yo mandé a pedir el jabón es porque, pues como les digo, ya me lo estoy terminando. Oigan, cosa rara de estos zapatos. Les voy a decir la verdad. Estos son mis zapatos, ¿verdad? Los que usé para la quinceañera de Camila. Eh, hermosos. Pero, estos zapatos, chicos, me los prestaron en la quinceañera. Porque yo andaba bien cansada con estos. Me los prestaron. Pero yo me acuerdo que yo me los medí y me quedaron grandes, chicos, porque estos son 6'7". Me quedaron grandes. Y resulta... Miren, son muy parecidos. Resulta, chicos, que no me acuerdo quién jodidos me los prestó. Se los juro por Dios y por mis hijos. No recuerdo quién me prestó estos sacones. Así es que los tengo aquí. Voy a preguntarle hoy a las chicas quién fue la que me los prestó. Porque, en realidad, no lo recuerdo. No recuerdo quién fue la que me dijo ponte esos, están bajitos, bla, bla, bla. Pero, pues, bueno. Estos son los zapatos. Y acá estoy viendo que se le está despegando. Ay, no. Estos zapatos. Puro pinche desmadre. Pues, bueno. Y el jabón que les digo que se me está acabando que yo pensé que era igual porque este es celestito con brillitos. Trae brillitos adentro. Menos así se puede ver. Y el jabón que me estoy acabando que también es de aceite es este. Tiene brillitos también si pueden darse cuenta. Y creo que este jabón, chicos, ya lo descontinuaron porque lo estuve buscando en la página y no está. Lo busqué en la página de Nostrom y está fuera de servicio también. Y donde, donde fuera. O sea, no lo tienen. Y lo busqué en otra tienda. Ay, no me acuerdo cuál es la otra. Nostrom y la otra. No, no recuerdo cuál es la otra. Y tampoco ya no lo tienen. Entonces yo pienso que lo descontinuaron. Este jabón me ha ayudado bastante en mi piel. No sé, no sé de qué forma, chicos. Pero me ha ayudado bastante. Y como les digo, es como aceitito. Igualito que este, pero este es el tónico. Y dije, lo voy a mandar pedir por sí o por no. Es el mismo tamaño. Nada más que a este ya le perdí la tapa. Me acabo de agarrar el cabello. Este aceitito, chicos, ya me lavé las manos. Nada más... Uy, uy. Es poquito y para ir a andarlo tirando. Miren, nada más le echo dos pompas por lo regular. Y se ve así. Nada más se ve como quien dice el brillito en tu piel. Lo agarra y luego te lo pones en la cara. Por eso no le tenía tanta fe. Miren cómo se ve como un aceite. Nada más lo agarras, lo pones en tu piel y yo cuando lo usé la primera vez me asusté. Le dije, Mario, esto está bien porque este me lo regaló el viejo. Y me dijo Mario, sí, pues dijo que era un limpiador de la cara. Y yo me lo puse, chicos, cuando pasó esto, que dije yo, es un aceite. Me asusté. Pero este nada más lo uso en las mañanas. Cuando no traigo sucia en mi cara, o sea, la traigo sucia de impurezas o de la sudoración de la noche, pero no la traigo sucia de maquillaje. Entonces, me quedó así la piel y cuando, pues sí, sí me sacó de onda. Pero quiero que vean esto. Es que no sé cómo agarrarlos para que puedan ver, Dios, ya que no tengo un tripié aquí y está lo boludo. Miren cómo se vuelve como blanquito. Yo creo que sí alcanzan a ver acá en las orillas. Y las tuve que bajar porque no podía con una mano. Entonces, nada, me lo quité con agua, pero sí, queda como blanquito. No hace espuma como un jabón, pero sí blanquito, algo así, como un residuo blanco. Pero estoy buscando un cotonete. Bueno, un cotonete no, una esponjita para poder usar el tónico, pero creo que no tengo aquí. Bueno, aquí encontré unas borlitas. Aquí está esta. Y regresando a lo del jabón, quiero decirles que yo he visto muchos cambios en mi piel desde que desde que usé ese aceite y pues siento gacho que no lo, ya no lo venden o ya no lo tienen. Si ustedes saben de casualidad qué pasó con ese jabón, déjenmelo aquí en los comentarios porque pues en realidad le digo donde quiera que lo encuentro. Dice, en la página ya no se encuentra definitivamente. Yo lo busqué por el nombre y no, no sale. Pero en Neiman Marcus y Noshon ahí dice que está fuera de servicio. Nada más lo coloco de esta manera. ¿Sabe por qué lo mandé a pedir también porque como quiera el otro tonificador que yo utilizo ese también ya lo descontinuaron y ese Nayeli y yo lo amábamos, nos gustaba bastante a las dos, lo comprábamos las dos siempre. La última vez cuando supimos que ya lo habían descontinuado mandamos comprar a Nayeli y yo como no sé si bueno, yo en lo personal yo creo que mandé a comprar cuatro o cinco de esos botes y Nayeli no sé cuántos pero sí mandamos pedir varios porque ya ya está descontinuado entonces ya no se vende tan bien. Ya me vine a esta área y del que les hablo yo es de este de la marca de Evocia es este este tónico ya lo descontinuaron entonces y ya me falta yo creo que le falta hasta aquí ¡Ah! Me está cayendo el serum la vez pasada les estaba diciendo sobre mi rutina lo que estaba usando en la noche y cómo me ha funcionado y les estaba diciendo que me gustaba mucho y una una de ustedes me dijo sí pero también usas el serum de este lauro que como se fijan chicos me dijeron usas el serum de este lauro también lo he visto en tu vanity y el que me dijeron es este pero de este yo no les estaba hablando porque este lo uso en las mañanas nada más solamente en las mañanas yo tengo la rutina muy parecida pero bueno no es parecida porque ese no lo uso en la noche y utilizo otro es un retinoide que utilizo de noche con otra crema entonces sí es diferente pero pues bueno como les dije vamos a usar esta crema ya nada más me pongo la crema pinto pestañas me echo algo de rubor y ya estamos listos con otra crema y ya está con otra crema y ya está con otra crema Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video